La primera, con respecto a la intervención del doctor Ochoa y sus preguntas sobre cómo se articula la apuesta de espacios educativos, estamos anclando esa respuesta al artículo 123 del Plan Nacional de Desarrollo, que nos habilita para garantizar que respondemos con una ampliación de cobertura, que respondemos con una mejoría en los espacios educativos. Y sobre su pregunta sobre los recursos para la movilización de los territorios, anclando al Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 122, pues esa promesa de garantizar una participación abierta para garantizar que se responde a la deliberación que requiere la ley 30.992, esa es nuestra habilidad. También fundamental darle respuesta, y esta pregunta salió en varios ejes, les voy a conectar la respuesta del PAE, Transporte Escolar, tanto para el doctor Ochoa como para las demás intervenciones. La adición presupuestal del 2022 y del 2023 demuestran la prioridad que tiene para el Gobierno Nacional el Programa de Alimentación Escolar. Voy a conectar esta respuesta con una pregunta que hizo el representante Salamanca. En ese momento estamos en un 99% de ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar, porque han sido referidos a las entidades. Aquí necesitamos entonces un seguimiento muy riguroso a las entidades territoriales para garantizar que el Programa de Alimentación Escolar se ejecuta con transparencia, porque el Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo inmenso por garantizar unos recursos que es fundamental que lleguen al senatario final en las mejores condiciones posibles. Firmamos el decreto que habilita ahora a las juntas de acción comunal y habilita a las madres-cabeza de familia para garantizar que se opera en mejores condiciones. Confiamos en el poder de estas juntas y de estas asociaciones para que puedan cuidar la implementación del programa y la operación del programa en las zonas rurales. Hemos garantizado en algunos territorios a medida que vamos avanzando con la ejecución en el año que aumentamos el porcentaje de los gastos de administración y por eso nuestra representante nos está planteando lo que está sucediendo en Arauca y así lo hemos hecho en muchos otros territorios, revisando caso a caso, por ejemplo en Buenaventura, en el departamento de Chocó, en Macuajira, para garantizar que los retos que tenemos de transporte escolar se van abordando con la pertinencia que cada territorio está exigiendo. Aquí tuvimos un debate de control político también en el que presentamos los datos de inversión para la formación bilingüe, los casos en los que estamos priorizando incrementar la formación de jóvenes en diferentes territorios dependiendo de las vocaciones territoriales. De manera específica, Cartagena es una región que es esencial para garantizar que formamos a más personas en estas áreas. Y es más que coherente que faltando cuatro meses tengamos ese presupuesto reservado para garantizar que podemos operar el resto del año. Y que se pueden, en lo que corresponde a funcionamiento, que las 12 abas vayan pagándose como corresponde y que vamos cumpliendo con las transferencias, por ejemplo, de gratuidad, que tienen con cada semestre en las universidades. Que al cierre del semestre, cuando ya tenemos la lista completa de estudiantes, poder transferir ese recurso. Entonces, ese porcentaje que está faltando es coherente con el tiempo que nos falta del año para garantizar que cumplimos con las obligaciones. En el informe que ustedes tienen y le pediría entonces a nuestro equipo garantizar que ustedes puedan recibir la versión que presentamos hoy aquí en detalle, donde les va mostrando de manera específica por cada rubio, por cada cuenta, por cada eje de operación, cómo vamos cumpliendo con esos compromisos. Usted también, el representante Friana, me preguntó por los 500.000 nuevos grupos y vamos a cumplir con esta meta. La meta de los 500.000 nuevos grupos no solamente es necesaria, sino que es urgente en un país que tiene unos retos de reconciliación como el nuestro. Más de 2 millones de personas están buscando oportunidades de acceso a educación superior. Entonces, tendríamos que hacer una apuesta como país para garantizar que por lo menos 500.000 personas puedan tener nuevas oportunidades de formación. ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo lo estamos calculando en el microdato? Para que ustedes puedan tener la meta de los próximos años de acuerdo a los compromisos que hemos tenido con cada uno de los actores del sector. Usted planteó que existen 34 instituciones de educación superior oficiales, pero ese no es solamente el universo con el que estamos trabajando. Este universo nos propone 150.000, ese es el compromiso que tiene. Y voy a conectar esto con una de las observaciones del representante González. Cuando nos pregunta, bueno, las particularidades regionales como el Valle, en el marco de la estrategia universitaria en tu territorio, le hemos solicitado a los rectores y rectoras planes integrales de cobertura. Eso es un memorando que firma cada institución con el Ministerio de Educación que nos permite hacerle seguimiento detallado al cumplimiento de cada una de sus metas. Entonces, por ejemplo, si la UNAR dice, me comprometo con el Gobierno Nacional en el segundo semestre del 2023 a garantizar 15.000 nuevos cupos sobre ese proyecto integral de cobertura, hacemos seguimiento y se hacen las transferencias correspondientes. Entonces, 150.000 se ha comprometido el sistema de educación universitario estatal, con 150.000 se ha comprometido el SENA, y recuerden que ustedes aprobaron el aumento presupuestal para este año, la adición presupuestal para este año, y ahí hay una adición para el SENA para que garantice estos cupos, y esperamos que para el presupuesto del 2024 también pueda el SENA garantizar esos cupos. Entonces, el compromiso que tenemos con el SENA es que aportan al sistema también 150.000 cupos para garantizar el cumplimiento de ese método. El representante González nos insistió en garantizar la red TTU. La red TTU se comprometió con el Gobierno Nacional también en este periodo de Gobierno a contribuir con 150.000 cupos en el sistema de la red TTU para garantizar que avanzamos con esas metas. La ESAP se comprometió con formar a más de 7.000 personas y las instituciones de educación superior privadas se comprometieron con la formación de más de 56.000 personas. Esa es la manera como estamos trabajando y le estamos haciendo un seguimiento milimétrico al cumplimiento de esa meta, sabiendo que con esa meta tendríamos que llegar al 62%, pero que el país necesita llegar mucho más lejos que eso. Entonces, es fundamental saber que aunque parece que 500.000 nuevos cupos o 500.000 nuevas oportunidades de formación para las familias colombianas parece que suena como mucho, pero tendríamos que abrir muchísimas más oportunidades, la OT nos demanda estar por encima del 70% de la tasa de cobertura, entonces es fundamental que todo el país pueda trabajar para no solo lograr esa meta, sino para superarla. Y en conexión con la pregunta del representante Duvalier, entonces el seguimiento que estamos haciendo para cumplir esa meta nos permite hoy decir que estamos avanzando por lo menos por encima del 23% de la meta que se estableció para este periodo y con el cumplimiento de este segundo semestre de las instituciones de educación superior tendríamos que cumplir esa meta. Ahora, aquí hay un requisito importante y es que ya el balón es en la cancha de las instituciones de educación superior. El gobierno nacional ya aseguró los recursos, lanzamos la estrategia universitaria en tu territorio y ahora para este semestre cada institución tendría que entregar un programa de integrante cobertura que nos permita decir cómo vamos a crecer en el valle, en el departamento del Chocó, cómo vamos a crecer en Nariño y en cada uno de esos territorios. El programa que lanzamos subsidia la oferta, por consiguiente le permite a cada institución de educación superior diseñar los mecanismos que sean más coherentes con cada una de sus regiones. Ustedes tienen razón que la problemática de contratación del programa de alimentación escolar tiene que preocuparle a toda la nación. Lo que estamos haciendo es garantizar que hay un mejor financiamiento y contamos, como lo establecimos en la mesa por la Procuraduría, que haremos un seguimiento al cierre de la operación de cada una de las entidades territoriales locales y que contamos también con su acompañamiento para la apertura de las nuevas administraciones en cada una de las regiones. Ese acompañamiento tendría que llevarnos a que no empecemos tarde en las regiones que históricamente el programa de alimentación escolar empieza tarde. Entonces, ese acompañamiento de la Procuraduría ayuda al Ministerio de Educación a poder hacerle frente a cada uno de estos problemas que se están empezando a identificar o que se han identificado históricamente en cada una de estas regiones. El doctor Triana también hizo una mención al reto de transporte escolar. Aquí hay que hacer muchos ajustes para garantizar que el transporte es pertinente, que la contratación es coherente con la manera como los niños y las niñas llegan a las regiones. Por ejemplo, en las regiones que tenemos transporte fluvial, allí tenemos que hacer unos ajustes fundamentales y les pediría entonces que en las regiones donde esto no se está organizando adecuadamente, por ejemplo, en Arauca, tenemos una situación binacional de transporte escolar que necesita un seguimiento específico y una mesa técnica para garantizar que los niños y las niñas lleguen en condiciones de dignidad a las escuelas. Quisiera plantearles aquí que uno de los ejes de implementación o uno de los ejes de ejecución de la edición del 2022 que posibilitaba que más de 800 sedes educativas en la región fueran mejoradas y que supieran fortalecerlo, debe llevarnos también a reducir esos tiempos de transporte o reducir los espacios en los que las niñas y las niñas se ven expuestas a una movilización de muchas horas. Fundamental poder identificar los retos en cada una de estas regiones de la mano de ustedes y poder resolver los problemas que ustedes los están planteando. El representante Salamanca hizo varias preguntas sobre la ejecución. Yo quisiera detenerme un rato aquí porque los datos que les presenté les anunciaba con detenimiento que en este momento la ejecución del Ministerio de Educación corresponde con el mes del año en el que estamos. Corresponde, estamos superando el 70% de los compromisos y eso es un mensaje muy positivo para el sector de educación. Deben tener presente también que es un mensaje coherente con este tiempo incluso con la adición presupuestal. que está surtiendo su curso en esta semana. Entonces, el representante Salamanca, recordar que tenemos de acuerdo a la asignación tanto para financiamiento como para inversión estamos superando el 70% de los compromisos en este momento del año y que superamos el 58% de las obligaciones. Entonces, vamos a buen ritmo con la ejecución y estamos cumpliendo con los compromisos. Un reto importante, garantizar entonces la ejecución en lo que corresponde a las sedes universitarias en las regiones. Esto me permite conectarlo con la pregunta del representante de Ubalier. Aquí necesitamos un apoyo muy grande en cada rector y cada rector en territorio y de cada alcalde, gobernador o alcaldesa para garantizar que avanzamos de la mejor manera. Debemos identificar o concretar de manera adecuada la propuesta propuesta de Jamundí que nos permita garantizar que se cierta ese proyecto como corresponde. Representantes Alamancar, usted hizo una pregunta sobre la ejecución del 2022 que me llamó la atención en coherencia con la del 2023. La ejecución del 2022 cerró de manera adecuada tanto en financiamiento como inversión en ministerio y en este momento dependiendo del programa también tenemos noticias muy positivas de la ejecución. El programa de alimentación escolar ya supera la ejecución del 99% y en cada uno de los ejes de gastos de personal, adquisición, transferencias y gastos por tributos y demás estamos avanzando. Obviamente el Ministerio de Educación no está descansando con respecto a la ejecución por el contrario estamos trabajando de manera muy rigurosa y sistemática para cumplir con cada una de nuestras metas. He abordado el reto del PAE pero no quisiera dejar de mencionar y adicionar 250 mil millones de pesos para que en todos los territorios se pueda cerrar el año escolar adecuadamente requiere un compromiso de las regiones que ejecutan estos programas y necesita el seguimiento la vendida para que la alimentación que queda en manos de quienes contratan estos cada uno de estos programas pues sea la más adecuada y también va a requerir en cada una de las regiones ahora que comienzan los periodos de elección un compromiso y una priorización con la alimentación escolar y con la calidad de la educación en esos territorios la concurrencia aquí entre nación y región pues es esencial la sede de la UPTC y del colegio de Boyacá y los casos de la ESAP y TUNJA les invitaría entonces que los podamos revisar en efecto con la ESAP cada una de las entidades responsables la representante Dorina sobre el caso de las instituciones de educación de pueblos afrodescendientes incluimos en la ley estatutaria en el proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación una disposición especial para que los pueblos étnicos puedan participar en el proceso de desarrollo de sus sistemas de educación propio y para que tanto Hacienda como Educación y todos los ministerios que tienen una responsabilidad en garantizar que estas instituciones operen puedan diseñar los mecanismos que así se necesitan fundamental entonces retomar los espacios de deliberación y les invitaría que podamos continuar trabajando para cumplir las promesas y las acciones que aquí se den el representante montaño sobre la universidad en Sanquianga y la universidad en el triángulo del TNP los retos veribles nos quedó en el plan unianual de inversiones esta meta avanzaremos en cumplir que esta región tenga una sede tanto en la zona de Sanquianga como en el triángulo del TNP ya hemos hecho unos avances fundamentales en Barabajoas la alcaldía ya nos identificó una institución que nos va a permitir avanzar de una manera asertiva en diseñar la sede universitaria en ese territorio así que eso es una muy buena noticia para la región estaremos con nuestros equipos avanzando en los diálogos correspondientes y usted tiene razón en los retos de el IMPES para esta región y la respuesta del ICTX nos ayuda también a garantizar que vamos sincronizando e identificando los retos de las regiones entonces este es un caso positivo de la manera en la que universidad en tu territorio puede ayudar a enfrentar los retos territoriales porque sabemos muy bien que tanto el Triángulo del Jerembí como toda la región de Sanquienga necesitan la mejor respuesta del gobierno nacional y contamos con su apoyo y su liderazgo en la región para que se puedan materializar cada una de esas acciones al representante Cristóbal Caicedo tiene la razón también en la importancia que va a tener para la región que la ley 30 nos permita transformar el acceso a la educación en el pacífico gracias por el liderazgo que están desarrollando tanto en la institución en la Universidad Tecnológica del Chico como en todas las instituciones de la región para garantizar que la apuesta de educación se materializa de manera adecuada Buenaventura necesita avanzar en la implementación del programa de jóvenes en paz y las instituciones de educación superior deben responder con calidad y pertinencia a las necesidades que estos jóvenes están demandando el representante Alejandro García sobre la necesidad de avanzar en la reducción de estas precios de cobertura el programa Universidad Tecnológica es una respuesta a esta petición trabajaremos de la mano de ustedes para garantizar que el programa el proyecto de ley que pretende mejorar la calidad de la educación en las zonas rurales pueda ayudarnos a responder en los territorios más dispersos a las necesidades que se tienen y aquí quisiera plantear lo siguiente el proyecto de ley estatutaria incluye algunas disposiciones especiales que cuando lo pensamos en perspectiva de educación rural nos pone a pensar la importancia que tiene esta pese las disposiciones especiales que plantean derecho fundamental a la educación para las personas adultas derecho fundamental a la educación para personas privadas de la libertad derecho fundamental para que los pueblos técnicos puedan diseñar sus propios sistemas derecho fundamental a la educación para las personas en situación de discapacidad en perspectiva de información rural nos permite garantizar que tenemos un diseño muchísimo más integral de las aspiraciones que tenemos para la educación en el país entonces es fundamental que podamos reconocer que se nos está quedando un grupo importante de la población atrás cuando no tenemos ese enfoque y la visión que ustedes nos están planteando nos ayudará a fortalecer la alimentación escolar la universalización en la atención y la calidad en cada uno de estas regiones ¿cuál es la secuencialidad de las reformas? estamos priorizando en este momento el proyecto de ley estatutaria ya cerramos la recepción de observaciones de parte de la ciudadanía en la página del ministerio recibimos más de 500 observaciones y por la vía de espacios combinando esto recibimos en total más de mil observaciones de parte de la ciudadanía de ustedes de rectores y rectoras y esto nos ayuda a garantizar ese artículo del DAT Nacional de Desarrollo que nos insta a garantizar un proceso participativo en cada uno de nuestros proyectos así que esperamos que la bancada multipartidista de la educación cierre su proceso de su mes de deliberación que le pidieron al señor presidente de la república y cerrando ese mes de deliberación estaríamos listos y listas para radicar el proyecto una vez avancemos con este continuaremos los procesos de reforma integral a la ley 30 que permita también que las plataformas estudiantiles que han pedido más tiempo para evaluar el proyecto puedan integrar sus observaciones gracias por la invitación a Pereira y aquí estará Poder Pedagógico Popular desplegándose en el territorio como corresponde representante González la estrategia de proyectos integrales de cobertura que le hemos pedido a cada rector y cada rectora busca que el Ministerio de Educación Nacional tenga más herramientas para hacerle un seguimiento a la manera en que se ejecutan los recursos en cada una de esas instituciones debe ser una preocupación para toda la nación el manejo transparente de los recursos para la educación superior es una prioridad para el gobierno y el recurso que se ha asignado así lo demuestra entonces esperamos que el atraso en la matrícula universitaria en el valle con la respuesta que ahora nos entregue cada rector y cada rectora de la región pueda ser la más adecuada para garantizar que mejoramos en la cobertura representante Carval la expresión de indignidad en la infraestructura educativa representa muy bien la preocupación que tenemos como gobierno por eso dejamos consignada una macro meta de mejorar 19 mil espacios educativos de preescolar básica y media esa es una meta que debería ayudarnos a que la imagen de la escuela que se está cayendo no siga siendo una imagen constante en los diferentes territorios nuestra visión es que la infraestructura educativa debe reflejar la dignidad de la gente entonces cada niño y cada niña en cada escuela en las ciudades y en los entornos rurales tendría que encontrar la mejor versión posible de la escuela en la que se va a formar el recurso priorizado nos permite avanzar con algunas de los establecimientos educativos vamos a necesitar para el 2024 una mayor inversión y confiamos con el liderazgo de todos ustedes y de todas ustedes para que podamos tener muchos más recursos para mejorar estas escuelas pero también necesitamos la concurrencia de las autoridades locales es fundamental y ojalá para el sector de la educación será una gran noticia si en los próximos periodos escuchamos la educación en el centro de cada una de las apuestas si los planes municipales de desarrollo reflejan esa apuesta que nos permitan concluir para mejorar las escuelas para dotarlas en condiciones adecuadas y para que toda la acción de gobierno la conectividad del ministerio de TIC la ejecución de las carreteras del ministerio de transporte y demás nos permitan tener esas escuelas en las mejores condiciones posibles representante Garrido el departamento de Arauca es un caso emblemático de muchos ajustes que tenemos que hacer en la educación porque si estamos en la meta del 62 una región que está en el 7% debe despertarnos todas nuestras preocupaciones porque la pregunta es si el resto del país queda en el 62 Arauca ¿qué porcentaje va a quedar? ¿y qué tipo de acciones tendremos que desarrollar para que todas las personas de la región tengan acceso a educación? hemos identificado el impacto del conflicto armado el impacto del conflicto de la ola invernal en las escuelas y hemos identificado los casos de niños niñas reclutadas de escuelas que están impactadas y docentes amenazados nuestro equipo en cumplimiento con los acuerdos de la concertación estará en los próximos días en la región retomando y haciendo seguimiento milimétrico a cada uno de los compromisos de la concertación que nos permitan garantizar que damos respuesta con el gobierno nacional a lo que se ha concertado pero también que vamos avanzando en el cumplimiento de cada una de nuestras metas del plan nacional de desarrollo conecto su preocupación con las orientadoras con el planteamiento de salud mental del representante Duvalier la salud mental no es un juego en el país los rezagos de la pandemia se manifiestan de múltiples maneras hemos lanzado unos lineamientos de parte del ministerio de educación nacional donde tenemos un sistema de convivencia que necesita más refuerzo y mejor ejecución empezando por el registro en cada una de las escuelas que necesita mayor seguimiento y luego por la implementación de esas acciones lo que nos quedó planteado en el plan nacional de desarrollo es el aumento de las orientadoras en cada una de las instituciones y estaremos haciendo el seguimiento a la implementación para que puedan tener más respaldo en cada región y en educación superior lo que estamos haciendo es aumentar el porcentaje el porcentaje y ustedes deben tener esto en el borrador del proyecto de ley de la ley 30 donde estamos aumentando el porcentaje de permanente del porcentaje de bienestar del 2 al 5% para que las instituciones de educación superior tengan mejores recursos para invertir en los programas de bienestar en cada institución le haremos seguimiento con el SENA al nivel de la construcción del centro para que podamos así como lo avanzamos con la universidad nacional tener una mejor respuesta tanto de la ESAP como de SENA siempre recuerden ustedes que para el gobierno nacional el sistema visto debe ayudarnos a cumplir con el avance de las metas de aumento de cobertura entonces es fundamental que tanto ESAP como SENA puedan contribuir a la misma bandera que lo está haciendo la universidad nacional el representante Sánchez entonces avanzaremos con nuestra apuesta de salud mental hemos lanzado los lineamientos para las instituciones y aquí tendremos que hacer un trabajo de seguimiento y de acompañamiento a cada institución para que puedan tener una mejor respuesta estamos avanzando también en el plan de espacios educativos la adición presupuestal fue sancionada en las últimas semanas y ese presupuesto está en proceso de incorporación al Ministerio de Educación Nacional con eso esperamos que las 20 sedes que están priorizadas en este momento permitan avanzar con su cumplimiento tienen esos requisitos que usted nos está planteando en mesa técnica le propongo entonces que podamos revisar de manera detallada lo que está pasando con el caso de Jamundí y la versión que nos presentaron creo que es fundamental que la región pueda contar por esa infraestructura educativa pero también que podamos encontrar las situaciones que han abordado desde otros ministerios para el cumplimiento de esta meta específica esa es una preocupación esencial de gobierno logramos cerrar la asignación de 70 mil millones de pesos para la Universidad Nacional en la primera fase de cumplimiento de este plan los 30 mil millones de pesos para la Universidad Industrial de Santander y también para la infraestructura educativa de la Universidad Pedagógica y avanzamos con la sede de la Universidad del Valle de Tuluá la Universidad del Valle en Sevilla entonces lo que va a pasar en este mes en este último tramo del año es que nos vamos a concentrar en la implementación de ese plan de espacios educativos con esta adición presupuestal que nos permita ser adecuado nuestro equipo nos va a hacer seguimiento a la solicitud del concepto de artes en el aula nada más importante que garantizar las artes en las aulas nos prometimos como gobierno nacional que vamos a resignificar el tiempo escolar y para eso estamos hablando de jornada extendida entonces es fundamental que podamos entregarles a ustedes el concepto lo más pronto posible para que ustedes puedan avanzar con el cumplimiento de este proyecto gracias por darle la bienvenida al proyecto de ley en la comisión primera y una vez surta el proceso de decisiones internas de gobierno esperamos poder contar también con su apoyo allí porque este proyecto es fundamental para la nación nos va a dar la posibilidad de pensarnos como sistema desde la educación inicial hasta la educación superior y cierro con la intervención del representante Rincón el día de los pueblos indígenas hoy nos recuerda la materialización de esa promesa de la constitución política de un país y de una nación multietnica y multicultural tenemos que hacer tenemos que hacer grandes avances para garantizar el sistema de educación indígena propio grandes avances para garantizar que los docentes adentroeducadores puedan ascender y que podamos garantizar que sus títulos y que su participación en el sistema es coherente con la contribución que hacen a la nación le haremos seguimiento a la implementación de los proyectos en el pie de manera específica a aquellos que se están desarrollando en Tolima y aquí también me recordaron Rizaralda para que podamos ampliar la cobertura en perspectiva de calidad y en perspectiva de pertinencia les agradezco entonces las preguntas y observaciones y en mesas técnicas le haría seguimiento específico a cada uno de los casos que así lo requieren muchísimas gracias Colombia potencia de la vida